La semana pasada se desató la polémica entre voceros del PAN y del PRI. Comenzó Juan Molinar Orcasitas, quien señaló que la deuda pública de los estados comienza a salirse de control y a ser ya inmanejable. Se habla de una cantidad que supera ya los 330 mil millones de pesos. Pero más grave aún es el hecho de que se concentra el 80% en solo 10 estados, de los cuales 8 están gobernados por el PRI. De esperarse, aunque dándose el balazo en el pie, fue la respuesta que intentó hacer el presidente de este partido, Humberto Moreira, revirando con la aseveración de que lo que le preocupa es la deuda del gobierno federal. Habrá que recordarle a Moreira y a sus corifeos que en la década de los 80, la deuda de la nación representaba el 60% del PIB nacional. En los 90 alcanzaba el 30% del PIB y en esta década, del 2000 al 2010, no llegó al 10%. Es decir, en términos netos, la deuda ha disminuido notablemente. En cuanto a la deuda de las entidades federativas, en el Estado de México, la deuda pública asciende a 38 mil millones de pesos. La de Nuevo León, 37 mil millones. La de Veracruz, a 21 mil millones de pesos. Pero lo que llama poderosamente la atención es la del Estado de Coahuila, que de 321 millones de pesos al inicio del gobierno de Humberto Moreira, pasa a 32 mil millones al final de su sexenio. Esta es la deuda que le heredará a su hermano Rubén, quien cínicamente afirma que no le preocupa en lo más mínimo. El presidente del PRI anuncia que su partido condicionará la discusión del presupuesto federal para el 2012 a la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal para que con recursos federales se tenga que pagar las deudas de los Estados. En su absurda visión, la reforma del Pacto Federal pasa por aportar más recursos a los estados sin considerar lo que, en mi opinión, es lo primordial, la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del gasto. Moreira, presidente del PRI, es el mejor ejemplo de lo que es un ejercicio disfuncional al frente de un gobierno. Ahora sabemos lo que los coahuilenses conocían desde hace algunos meses, que al amparo de su autoridad, la familia Moreira ha hecho grandes negocios a costa del erario público, endeudando para muchos años a su estado. Ese es el presidente nacional del PRI, del PRI que amenaza con regresar. El año pasado, desde la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo en la Cámara de los Diputados, nos dimos a la tarea de organizar dos foros nacionales sobre federalismo fiscal, con expertos, académicos, legisladores, gobernadores y secretarios de finanzas de todo el país, siendo una de las grandes conclusiones el que no se trata simplistamente de pedir más recursos para los municipios y los estados, sino de la reforma al pacto fiscal para que se transfieran potestades tributarias a los estados al tiempo de asumir la responsabilidad de la transparencia y la rendición de cuentas. La realidad es que los gobernadores sólo quieren estirar la mano sin el costo político que significa cobrar impuestos estatales. Pero peor aún, sin ajustar su gasto, sin la austeridad que se exige y sin rendir cuentas a la nación. Las declaraciones de Moreira, presidente del PRI nacional, son una cortina de humo para intentar distraer a la opinión pública de algo que es inocultable. Hay gobernadores como el propio Moreira y Peña Nieto que han dilapidado los recursos de sus estados y ahora no saben cómo hacer para ocultarlo. Los ciudadanos tendrán la última palabra en las elecciones del 2012. Muchas gracias.